El plan vaciado es una producción de la construcción de los fondos de los barros. Ahora, yo hago un sondeo. Yo le señalé a cuatro lugares. El plan de corteña, los corteña, los corteña. C baseado. Llan de corteña es una traciada con cubos. Con varsa,ę Sudęz, laida co Sydney, suscicis, ask resources. La Vai arrays es y найти una traciada con un Que te distrae con carne. Trudy Rodríguez, estoy para decirle que yo pido que por favor que esta ayuda que estamos pidiendo que sea más comprensible con nosotros, que la comunidad necesitamos mucho de esta ayuda porque estamos pasando bastante trabajo, que no podemos salir a los médicos cuando una gente se enferma rápido porque los caminos están muy malos, necesitamos que por favor se muevan con nosotros y que somos humanos y que la agricultura va a sacar los alimentos que sin los alimentos nadie puede comer, algunas veces no hay vehículo porque no pueden salir con un derrumbe y le estamos pidiendo que por favor que tengan compasión con todos nosotros los campesinos, aquí en Los Ramones, Gicomer, San José de la Manacla, Diferencia, por todos los campos que puedan darnos nuestra ayuda, les pidamos de corazón y de fe y que tengan compasión de los campesinos, que nada más no es lo del pueblo que necesitan, nosotros necesitamos bastante. Gracias. Un aplauso. Sí, muy buena tarde. En primer lugar, somos miembros de esta comunidad olvidada en la cordillera central, en el centro de la cordillera central y esperamos que las autoridades competentes, especialmente el selectísimo señor presidente de la república, el señor Danilo Medina, esperamos que nos escuche nuestra súplica. Esta comunidad y las comunidades aledañas, Manacla, Diferencia, Jicomé, Meseta y Durán, hasta en Palmarco Munción, necesitamos con urgencia que se nos atienda la súplica que estamos atendiendo en estos momentos, ya que nuestros productos agrícolas, el café, la madera, los pinos que tienen que salir de esta zona, la yuca amarga que tanto que sabe que se produce en Munción y en las otras zonas, toda la gente de esta comunidad estamos desesperados porque los caminos muchas veces no nos permiten trasladarnos de un lugar a otro, los choferes muchas veces no pueden salir porque el camino es intransitable, los estudiantes que viajan desde aquí hasta Jicomé cuando terminan el bachiller ya no pueden estudiar porque es un problema, los padres tienen miedo de dejar a ir a sus hijos al liceo porque el camino no lo permite, esperamos que sean complacientes y que atiendan nuestra súplica, especialmente al ministro de obras públicas, el de agricultura y todas las personas que tienen que ver, los encargados que tengan que ver con esta situación de nuestro camino, que por favor no tiendan una mano amiga, ya que la comunidad de Los Ramones, Jicomé, Meseta, Durán, Manacla, Diferencia, Cuatro Esquinas, todas estas comunidades hemos sido comunidades olvidadas, muchas gracias. ¿Hasta qué curso llega aquí del centro de Ocote? Llega hasta octavo y luego cuando pasan el liceo, que es la comunidad más cercana, van a Jicomé pero la gran mayoría, mayormente, el 50% se queda sin estudiar porque tienen limitaciones en economía, no pueden transitar y muchos padres tienen mucho miedo de dejar a los hijos que viajen solos y comer. ¿Aquí llega el desayuno escolar? Bueno, mejor que usted me hace esa pregunta, aquí llega el desayuno escolar y se ha llenado los fichos reguero de veces para ese desayuno y muchas veces, o sea, todavía este año no ha llegado nada, llega el camión una vez y dura, cuando ellos quieren vuelven, eso no está regularizado aquí. La petición a educación que usted le hace. La educación que también nosotros, los estudiantes de esta comunidad también son estudiantes, somos dominicanos y merecamos que se nos atienda igual a todos, porque somos todos iguales.